Después de la incursión de la vengadora Tilsa Lozano por el recinto parlamentario para participar en una conferencia de prensa sobre prevención del VIH-Sida, esta vez la Plaza Bolívar fue escenario nada menos que de un desfile de modas. Las jóvenes concitaron la atención del público que se concentró frente al Congreso para observar el paso de las esculturales modelos. Según el cartel colocado en el lugar, la actividad que incluía una feria artesanal era promovida por la congresista cusqueña Julia Tevez. Entre las modelos que desfilaron por la improvisada pasarela alrededor del monumento a Simón Bolívar, pudimos divisar a la venezolana Karolain Vicer, quien estuvo involucrada con las drogas y con el llamado tío Charlie. La modelo se mostró muy segura en su paso por la Plaza Bolívar, luciendo los diseños del cusqueño Iván Vázquez. Estoy apoyando acá al Congreso y feliz de participar una vez más con Iván. Te está yendo bien en esos días, ¿no? Sí, sí, súper bien. Muy tranquila, enamorada y feliz. ¿Tienes pareja entonces? Mi papá Dios. Muy bien, gracias. La legisladora Julia Tevez rechazó que este tipo de actividades realizadas frente a la sede parlamentaria perjudiquen la imagen del Congreso. Es un desfile precisamente de algunos atuendos y que ellas han mostrado el cariño y la pluriculturalidad que tiene el Cusco. Así que lo tomo con suma tranquilidad y estos eventos permiten abrir las puertas a todos. Ya no es novedad que al interior del Congreso o en sus exteriores se realicen una serie de eventos o premiaciones que muy poco tienen que ver con la labor que deben realizar los parlamentarios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.